Hoy en nuestra provincia, el crecimiento es una realidad. Con la gestión Corpasi, Catamarca crece. Entrega de nuevas viviendas en Valleviejo. La gobernadora Lucía Corpasi entregó 20 nuevas viviendas en Valleviejo, construidas a través del programa Techo Digno. Las casas cuentan con dos dormitorios, cocina comedor, baño y lavadero. Próximamente, se asignarán otras 80 viviendas de este mismo programa y 115 más correspondientes al programa plurianual de construcción de viviendas reactivado durante esta gestión. Obras imprescindibles para que los catamarqueños finalmente cumplan con el sueño de la casa propia. Gobierno de Catamarca. Tiempo de crecer.